pero es que no es imposible es que es imposible no la cara no porque le habían aplicado más la regla sí 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 así cabal si fue la propia regla pero pero como la maya le hizo la cara de también tenemos que avanzar a otro grupo a nadie ya complicado porque siga jugando vamos a venir cargada de la regla por favor de que abajo de la rodilla que te pasó y eso de qué pero las tejes estoy aquí yo no lo aguanto pero tal vez pero entonces un tendón que se atrever estirado hija y que te dijo que era el quebrado pero a mí yo soy yo soy sobador pero a mí pero a mí compárele si mira aquí llevamos un tendón va un cordón umbilical se llama entonces ese cordón umbilical que viene de acá se te pasó para este lado entonces ahorita tener un hueco activa mira que es el día ahorita va que no duele es que es quebradura hija es quebradura es quebradura una pata biónica le van a conseguir quien a ella lo siento camila pero ya no vas a poder caminar no vas a poder decir solo dios sabe lo que ha hecho no vas a poder ya no más ya no más solo dios sabe lo que yo ha hecho no hay una silla de ruedas no la monica dice que venado venado porque decir venado no algo que te duela de casualidad una rodilla una articulación o nomás las picadas de zancudo que te están haciendo la cabeza el cerebro estrenas el cerebro la oreja 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 yo estoy diciendo exagerada estoy diciendo exagerada no es que mientes no es que exagerada pero porque y así la ves a que le cayó esas cosas aquí como estava y como la silla y le duele todo diablo paterna la cabeza bala heidi bala katy bala negra bala casey bala mónica que más queda eso no hombre como crees que hay como suscriptores anda yo solo viendo una prestada si los suscriptores cuando vienen juegan juanita la dominicana cierto que quiere despedirse ahorita dice va a creer no quien falta de la bicha bien calladito me llega a decir quien quien me dice lulo dice esta bicha no va a servirme ellos a lo que dice el diablo tiene que llegar bien el simulado de la bicha no va a servirme de oro primero me meto con la hembra pues si faltan ustedes no ustedes pueden no hijo es que va una ronda mujer ronda de hombre ronda mujer ronda de hombre obvio si alguien va a entrar soy yo pero yo dije esta bicha es rápida esta bicha va a ser la campeona de me hace a mí qué culpa tengo yo que he hecho con el que no jugar esta bicha sabe jugarme la primera oportunidad es de aprovecharme esta bicha si estuviera flaca yo creo que voy a dar a las que hicimos qué barbaro viejo Juanjo está bien yo me espero yo me espero vos te operas te creo yo me espero y no me desespero como otros no me te voy a salir no me esta Casey experta pero ya no se complica viejo el primero va porque venito descansado y vos no tenés ningún obstáculo no tenés ningún obstáculo ya después se complica la del sapo pero es que el sapo no salió a uno la flecha es el hilo cama si mire de allá y no le hubiera hecho el palo allá no salimos cama cama que nos echen una bañadita cada uno ajá porque muchos nos tiramos a uno comalo Casey dejame tirar una vez jajaja yo creo que va a ganar a la rego jajaja jaja ay que ay hija concéntrese jaja ya lo tengo si ella sabe o cree que nos estuviera peleando o si no jajajaja ella esta cansada jajajaja que cansa ay yo pese que todo el día iba a pasar sin sol ¿Ustedes las mujeres sí pueden poner las dos manos? Sí, nosotros sí, porque somos mujeres. Solo cuando le conviene, dijo, mira, ve. Usted es más marica que yo, ¿sí? Oye, sapo. Oye, sapo. Oye, sapo. De primero era yo, ahora Julio. ¿Va a que sapo le diste, pa? Ah, Julio. A mí me respeto. Ah, pues sí, ah, pues sí. Ah, pues sí. Me salvamos. Ah, pues sí. Yo sé que nadie me contradice. Yo soy Julio. Ayer no me quise aceptar un reto de tener. ¿Te tenés qué? Tener sal en la boca. ¿Quién? Julio. Julio. No te creo. ¿Y para qué se batalla y no te quede el reto vos? ¿Qué te dijo? Eso es muy fuerte para mí. ¿Qué te dijo? ¿Qué quiere que me queme la boca? Ay. ¿Sabes por qué? No lo acepté y ese es el dolor que anda. Porque había que ibas a perder. Había que ibas a perder. Mire, tenía tres que le estaban tirando solo ballenas y biciperías. Ay, tíctor. Ay, después, después hablan de las cosas, hombre. ¿Hablan de tíctor? Sí, después, ahorita estamos divirtiendo. Estamos en el pasado, ¿dónde hay presente? No, lo de eso hablan ya, hombre. Sí. Tíctor ya no sirve como antes, hombre. Ya, me voy a salir porque me voy a dedicar a tíctor. La Katy, supuestamente, la llevaba de estricta. Vamos a ver qué tan buena es para eso. Todos los errores ahí se los hacía ver a los bici. Ay, Katy. Katy. No, en el tercero. No, te acabas de empezar. Sí, el primer salto hiciste. No, cuenta, tí. No. Ay, Katy. Es cierto. ¿Sapo? Sí, sapo. Ay, oiga, choque, oiga, choque. A ustedes también, yo no estuve en esa ronda. Llego, cuando me despiro, le hice. No estuve en esa ronda. Esta es mía, en la vez. Mire, mire, iba a perder, iba a perder, iba a perder. Sí, ahí, no, eh. Esto depende de ahí. La mamá te ve cerquita, la gente. ¿Puede hacer eso? No, va. ¿Desde que empezaste con un solo primer? El artículo que ya estaba haciendo. La regla número 25 del juego peregrina dice que desde que comenzaste, debe comenzar con un pie. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Para apoyar a los dos pies. No, 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 no. Apoyar a los dos. Así quedaste y ahí empezaste. Ajá. ¿Hijiste esto, ¿no? Hijiste esto, ¿no? Hijiste esto, ¿hijiste esto? ¿Hijiste esto? ¿Hijiste esto? ¿Hijiste esto? ¿Hijiste esto? ¿Hijiste esto? Hay, 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 hay. Bien, Caeso. Caeso, que hizo. Bien, Caeso. Fijo, para sacar. How to run to this bitch. Hay que entre la culebra. No, usted cayó. Pero a la, por pelón. Pero a la, a la, a la Wendy. Bien, Caeso. Bien, Caeso. Esta le dio suerte a esa ramita. Te toco los dedos Te adelantaste mucho Te toco línea Juan, deja de molestar ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ay, Juan! ¡No, lo regando la voz! Le hace la calla, así va La Wendy, le es así ¡Gran impulso para caer ahí! Ahí te lo quería dejar a vos Yo estoy jugando, usted Y yo no estoy jugando, ¿ok? ¡Gran, podemos aconsejar a Juan Que no molesten las niñas Juan, no molesten las niñas, Juan Yo creo que es Choco Oh, loco, las niñas andan metiendo Choco, Choco Es que es gente cuando enoja Ay, hasta le hace burlar Oiga, Choco Oiga, Choco Vamos a hablar la verdad Que vos sos Ay, que cerquita de aquí ¡Va, Katy! ¡Vamos, Katy! ¡Uy, la tabilla es como que flash! Esa es anti-reglamentaria Que vos te metabas en el huevo No, no puede meterse Pero antes esta es la otra compañía en el huevo No, yo le voy a poner a mi bolada No importa Mi bolada